El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 20 de octubre, Salmo 31. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y Tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos. Y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados.